Por más que quieran encontrar, otro nombre no podrán hallar, que esté sobre tu nombre Jesucristo. Por más que quieran encontrar, otro nombre que pueda salvar, que esté sobre tu nombre Jesucristo. Porque no hay sobre la tierra, que tenga la victoria, sobre la muerte y el pecado. Nadie aunque quieras saltar entre los muertos, con la corona de la gloria. Gloria, y es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el sur. Y hoy es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el sur. Cante. Cante. Y es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el sur. Y hoy es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el sur. Y hoy es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el sur. Y hoy es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el sur. Y hoy es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre el sur. Jesucristo, por más que quiera encontrar, otro nombre lo pueda salvar, que salve como salvas Jesucristo. Porque no hay sobre la tierra quien tenga la victoria, sobre la muerte y el pecado. Nadie aunque quiera saltar entre los humanos con la corona de la gloria, con la corona de la gloria. Gloria es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre suyo. Hoy es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre suyo. Hoy es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre suyo. Hoy es que no hay sobre la tierra, otro nombre sobre suyo. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Viva el Padre! ¡Viva María y nuestra Iglesia! ¡Viva! ¡Viva nuestra mala renovación carismática!